hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonoca con mosca voy a hacer un unboxing como vieron en el título de esta cocinilla comentarles que tengo una cocinilla que a la fecha me ha salido muy buena ya la tengo más de 20 años y es la msr whisper light voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo a mi review de esa cocinilla sin embargo se me presentó una muy buena oportunidad más drop esta cocinilla sale cada como seis a ocho meses en más drop y siempre me tinkó comprármela pero nunca me la compré y tenía mis dudas pero finalmente mi polona dijo dale nomás y finalmente le di la ventaja de esta cocinilla a diferencia de la whisper light es que soporta muchos tipos de combustible incluso gas lo otro y es la razón principal por la que yo la compré porque a mí me gusta utilizar la botella que ven aquí y andar con benzina blanca porque considero que utilizar gas genera mucho residuo al medio ambiente todas las botellas de gas vacías son de metal bueno es un tema personal y esa es una de las razones porque me gusta usar parafina además se encuentra en todos lados y es un combustible bastante barato que genera mucha cantidad o tiene mucha energía calórica pero además de la razón de que consume o puede quemar distintos tipos de combustible incluido gas y que funcionan todas las altitudes al igual que la whisper light la whisper light funciona con varios tipos de combustibles salvo petróleo y salvo gas es que en la whisper light la regulación de la llama es un tema complicado yo que ya la conozco estoy cómodo con ella y sé utilizarla pero siempre es un temita que hay que estar pendiente por mucho que uno la conozca y este kit venía con todo incluida la botella dejémonos el bla bla les voy a comentar que este kit además de la cocinilla incluye la bomba y una botella que es la botella que ven acá vamos a hacer el unboxing ya les dije que era multicombustible incluido gas ya sea combustibles líquidos o gaseosos funciona en cualquier temporada a cualquier altura comentarles que mientras más alto uno esté sobre el nivel del mar hay menos oxígeno por lo tanto cuesta más encender este tipo de cocinilla sin embargo esta funciona bastante bien incluso hay encendedoras que empiezan a fallar a mucha altura este kit incluye además que de lo que ya les dije que es para todas las altitudes y todas las condiciones el quemador la bomba para inyectar presión en el estanque de combustible líquido y así hacer que el líquido de combustible fluya a través de la cocinilla trae tres adaptadores para el quemador eso seguramente para adaptarse a los distintos tipos de combustible porque benzina blanca parafina y benzina de vehículo deben funcionar con uno petróleo con otro y gas con el otro trae una multi herramienta para hacerle mantención al igual que la msr whisper light trae un windscreen o un protector para el viento igual que la msr whisper light trae un heat reflector o un reflector de calor igual que la msr whisper light y un storage bag lo otro es que trae una botella de más o menos medio litro mostrarle el otro lado de la caja dado que es un unboxing ahí están todos los detalles indica que hierve agua en 1 a 2 minutos tiene soportes de alta duración y además de la regulación de benzina o de combustible aquí en la bomba tiene una regulación extra aquí cerca de la cocinilla como les decía multicombustible petróleo, gasolina, gas, diésel, kerosene, parafina, incluso combustible de aviación los quemadores son fáciles de acceder y además es portátil y se puede doblar esta cocinilla pesa 450 gramos con la botella incluidas en la botella pesa 350 gramos genera dependiendo el combustible entre 3000, alrededor de 3000 watts o 10500 BTU hora hierve agua en 2 a 3 minutos para un litro de agua y se enciende manualmente eso quiere decir que no tiene chispero hay algunas que si tiene entonces procedamos a abrirla en la tapa no se alcanza a apreciar pero aquí en la tapa tiene varias indicaciones de se hace reclame a sí misma aquí ven la bomba bastante más grande que la bomba de la whisper light otra cosa que noto al tiro a diferencia de la whisper light esta bomba es completamente metálica salvo la punta y esta parte negra incluido el filtro en el caso de la whisper light es todo plástico salvo algunos componentes metálicos muy bien vamos a dejar eso aquí a un lado vamos a sacar esto aquí está la cocinilla y al igual que la whisper light se abre y se cierra fácilmente y como podieron notar y si no notaron o no notaron se los voy a mostrar aquí al lado trae un lugar donde almacenar los otros dos tipos de quemadores así se ve por abajo este es el adaptador al que yo me refería para hacer la regulación de la llama para que no se quemen las cosas trae quien la probó obviamente voy a leer todos esos mensajes después vamos a dejarla aquí a un lado la multi herramienta para hacerle mantenimiento al igual que la whisper light miren aquí también pillé un temita que no necesariamente me gustó vamos a ver cómo se comporta esto que ven aquí me dio hundirse se está hundiendo porque tiene una aguja para limpiar los quemadores en el caso de la whisper light esa aguja o limpiador de quemadores viene incorporado pero esta herramienta se ve bastante simpática vamos a dejarla a un lado trae un aceite igual que la whisper light para hacerle o mantener lubricada la bomba de presión que es donde uno le mete aire a la botella esto si me gustó bastante encuentro un poco grande pero es una bolsa mucho más resistente rígida de un material tipo cordura esta bolsa es lejos 20.000 veces que la de la whisper light lo que si encuentro que esto le agrega bastante peso a la cocinilla lo otro simpático de esta bolsa es que es una bolsa seca incluso trae algunas instrucciones acá en el interior a ver si es que se las puedo mostrar de cómo operar la cocinilla un toque bastante simpático porque la whisper light no tiene cómo encenderla y cómo apagarla y almacenarla además trae un bolsillito este bolsito aquí adentro más cortito para seguramente guardar las herramientas este bolsito de acá afuera el cierre no es impermeable por lo tanto es muy probable que si es que la sumerjo ese cierre se inunde y además trae la marca y el modelo de la cocinilla un manual bastante grande y el protector de viento y reflector para la cocinilla más manuales voy a sacar la caja y acá está la botella la botella es metálica salvo la tapa que es plástica y tiene sistema anti bebés viene con un o-ring y el resto de la botella como cualquier otra botella de combustible yo estoy más acostumbrado a las botellas de la mcr las mcr son más lisas que estas tienen como una pintura texturizada pero se ve bastante sólida entonces vamos a dejar las cosas por acá y comentarles que vamos a probar esta cocinilla en terreno para ver qué tal se comporta y si le hace el peso a la que tengo yo obviamente todavía no conozco la operación así que no sé cómo desarmarla me voy a leer el manual voy a estudiarlo para ver cómo cambiar los distintos quemadores porque tengo que revisar si es que el que está puesto es para benzina blanca porque ese es el que voy a usar lo que sí me gustó bastante es que los otros dos quemadores están aquí incorporados en la misma cocinilla con la herramienta incluida puedo sacarlos y cambiarlos según sea la necesidad eso era espero que este vídeo les haya gustado voy a dejar un link en la descripción del vídeo en donde la pueden comprar en Massdrop si la compran en Massdrop les sale más o menos puesta en Chile para los que se están preguntando algo así como 50 mil pesos que es un excelente precio si piensan que van a cualquier tienda como Andes Gear, etc. y una cocinilla MCR o la Primus está cerca de los 100 mil pesos antes de irme hacer una pregunta a lo mejor a las personas que tienen más experiencia en camping y a las que no la tienen también todos pueden opinar libremente en este canal consultarles que creen ustedes que esta cocinilla será mejor que las Whisper Light o el nivel de calidad es el mismo con la única diferencia que este tiene algunas características extras que la hacen más versátil en el sentido de los tipos de combustible que puede usar y especialmente a la gente que le gusta cocinar en campamento y no solamente calentar comida que tenga la posibilidad de hacer ajuste fino en el quemador una de las desventajas que tiene la Whisper Light háganmelo saber aquí en los comentarios todos sus comentarios son bienvenidos si les gustó el vídeo denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!